¡Parece mentira! ¡Parece mentira! Y hasta casada tal vez Al mirar en el archivo De nuestra vida pasada En un lugar escondido Allí escondidita estabas Y pensar Que en una noche de luna Yo te tuve entre mis brazos Inflorando por mi amor Y pensar Que aquella noche enacarada En mi pecho recostada Me entregaste la flor Y luego al pasar los años Yo te tengo tan cerquita Y no te puedo tocar Y el corazón se me agita Pero el tiempo nos jugó Nos jugó una mala pasada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti una mirada Y hoy me tengo que conformar Y hoy me tengo que conformar En cambio el destino, no pudimos hacer nada, el tiempo nos duró una mala pasada, de mi jardín hoy busco yo la flor de aquella noche en Acarala, el tiempo nos duró una mala pasada, dicen que el tiempo cura las heridas, pero las mías no sanan, el tiempo nos duró una mala pasada, hoy te vuelco a ver y no quiero volver a sentirme en la soledad, el tiempo nos duró una mala pasada, después de tanto quererte me conformo con tener solo de ti una mirada, el tiempo nos duró una mala pasada. Música Dos años tu rostro reflejaba, ya sin ti no tengo nada, Si no es para ti yo no puedo cantar, a Dios tu cariño imploraba, tu lugar prohibida mi vida llenabas, no tienes tu perfume en mi almohada, Ay, una mala pasada, el tiempo fue testigo, ay, una mala pasada, de nuestra vida pasada, ay, una mala pasada, para mi solo desde una mirada, ay, una mala pasada. Música La amargura de tu rostro reflejaba, la amargura de tu rostro reflejaba, y eso era lo que a la luna el resplandor le brindaba, Mi corazón, si esa llama perdura, con sentida de la vida, siempre esperando un mañana, Todo es consecuencia de nuestra vida pasada, tienes hoy la madurez, como los años que hacía, Te encuentro cambiada, 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 cambiada. Música ¡Gracias!